¿Eso es cierto o no es cierto? Para los juristas, ir a las elecciones del 2020 con la ley 275-97 y sin una ley de partidos políticos constituiría un peligro para la democracia y para las propias organizaciones. Es que opinan que la actual legislación ha quedado desfasada. También es fundamental que se produzca esa reforma simultánea para los dos aspectos fundamentales. La ley de partidos se resume en democracia interna y en transparencia. El funcionamiento democrático y transparente del partido político tal y como lo dispone el artículo 916 de la Constitución de la República. El voto preferencial se propone la eliminación, sobre todo para las elecciones del 2020, que incluye en una ley de género el voto preferencial para los expedidores por los problemas internos que esto provoca en los partidos políticos. Entienden que dentro de las cuestiones que debe establecerse bien claro en una ley de partidos políticos está el tema de la transparencia. ¿Y qué dice el proyecto de ley? Personas físicas y empresas. Y yo creo que es un paso de regresión. Porque ¿cuál es el problema aquí con que las empresas no financien? Que tienen un conflicto de interés. Las empresas están para hacer dinero, para lucrarse. Entonces, te entregas un dinero porque va a haber una contraprestación. Un ciudadano no tiene necesariamente esa connotación. Por eso, en muchos países del mundo, se permiten solamente las contribuciones de la persona física y no de la gente. Asimismo, debe garantizarse la cuota de la mujer y limitar el clientelismo. Y que pueda dárselo la participación de manera equitativa, tanto la participación como la elección. Porque a veces sucede que entonces tenemos la elección o circunstancias diversas, donde la mujer debe declinar la posición que ella ha obtenido con bastante sacrificio. Hay que darte dinero. Mucha gente dice que 500 pesos implica apoyo a un voto de la mujer. Cualquier persona que sea candidata, por ejemplo, ahora de un lado, debe disponer de 20, 30, 40 millones de pesos. Otra cosa que se discute es si las primarias de los partidos deben de ser el mismo día y con padrón abierto o cerrado. Es que el padrón, si alguien renuncia de un partido, tiene que notificarse a la Junta que es así, o al final electoral o al final. Para Francisco Álvarez, lo importante es que el padrón sea confiable y bajo el control de la Junta Central Electoral. Porque si la Junta tiene los padrones de todos los partidos, por mi informática puede perfectamente determinar cuando hay duplicidad de inscripción. Entonces eso debe estar en manos del órgano electoral. Los expertos participaron en el almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio y fueron parte de los ponentes en la jornada El Sistema Electoral Dominicano en la Reforma, realizada en la Universidad Católica de Santo Domingo. A Huilde González, Informativos Teleantillas. ¡Gracias!